Salud a la calle. Médicos y enfermeras llegaron ahora a pleno centro de la ciudad en apoyo a sus reclamos de mejoras y sin que el gobierno cambie su inflexible posición. Dramático. Salud desatendida. La desesperación agobia a los padres de Brian Barrios, un chico que necesita una operación urgente de pulmón y al que por el paro no lo atienden en el hospital de niños. Además, ni siquiera le entregan la historia clínica para que se intente operarlo en un sanatorio privado. Epidemia de baches. Las calles de la ciudad están cada vez más llenas de pozos como consecuencia de las lluvias y la falta de materiales adecuados para repararlos. En la municipalidad admiten que no dan abasto para atender todos los reclamos. Asalto brutal. Una familia de Carlos Paz fue salvajemente golpeada por cuatro delincuentes que entraron a robar. Además, a la mujer la estrangularon para que dijera dónde estaba el dinero. Torturadores condenados. Severas penas les impusieron a doce exmilitares y policías procesados en la megacausa de la ESMA. Entre ellos están Astiz, el Tigre Acosta y Ricardo Cavallo. Homereza Kirchner. A un año de la muerte del expresidente, sus restos son trasladados al enorme mausoleo levantado en Río Gallegos. Además, hay actos de recordación en todo el país. Un león pirata. Belgrano lo madrugó en su cancha Tigre. Luego aguantó el 1 a 0 y se vino con tres puntos de oro, manteniendo el invicto como visitante. Ahora los celestes están terceros en la tabla, junto a Racing y Vélez. Paleta de Oro. En Guadalajara, los pelotales cordobeses Javier Nicosia y Fernando Hergueta consiguieron la medalla de oro número 18 para Argentina al ganar en frontón. Mientras tanto, en fútbol y hockey femenino, nuestros equipos pasaron a la final. Más información www.cdc.g.g.g.g.g.g.g.